buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponde a somos jóvenes deluxe y hoy os traemos la opinión de dos juegos en realidad es el mismo juego un juego es un juego diferentes personajes este dice throne publicado por delirium games caja 1 no perdón esto sí esa es la caja inicial batalla 1 y esa es la caja batalla 2 que son independientes puedes comprarte primero la 2 sin tener la 1 quiere decir tú juegas con un personaje si eso es un poco rollo un machete los puedes cruzar tenéis un vídeo en el canal de las diferencias que entre las dos cajas y cual los podéis comprar o no dependiendo de si tenéis experiencia en este tipo de juegos bueno es un poco hay un unboxing y también explicamos un poco pues las diferencias entre las dos cajas o sea vamos a entrar también las diferencias pero lo primero opinión hay que saber también que nosotros teníamos mucho hype con este juego antes de que saliera en castellano ya lo conocíamos estaba en inglés lo conocíamos por el marvel porque nos hizo gracia una vez que vimos uno que era marvel y bueno siempre nos había hecho mucha gracia y estaba claro que en cuanto nos sacaran en castellano íbamos a caer no teníamos claro qué caja comprarlos y cuando no tienes claro qué caja comprarte qué sucede es que te coges todo lo que es lo peor que trae una tienda de juegos y no sabe pero yo no me arrepiento no yo tampoco vamos a empezar diciendo que quizás sí que es verdad que este es bastante más complejo que éste a ver si tienes que elegir personas que me han gustado más pero con esto como decimos en el vídeo de diferencias con eso se puede jugar perfectamente no es un juegazo y no hace falta que los hemos combinado en todos los sentidos es verdad que estos dos jugando solos están bastante equilibrados estos dos jugando solos quizá el paladín bueno si también están equilibrados pero cuando los cruzas te das cuenta de que quizá pues estos tienen más potencia que estos y al final un poco igual porque te lo pasas bien o sea es un juegazo es un juegazo qué mecánica tiene esto tirada de dados gestión de cartas y gestión de cartas tú partes de una tablero que es básico con tus habilidades tienes un mazo de cartas lo primero es jugar cartas entonces puedes bajarlas a tu tablero y mejorar tus habilidades que te cuesta porque eso también tienes cuesta puntos y van muy ajustados los puntos de combate o puedes gastar esos puntos para hacer lo que te diga esa carta que puede ser robar cartas o te da puntos de combate o puedes utilizar eso también cuando te están atacando para hacer o sea digamos que hay dos tipos de cartas unas que tienen unos efectos y otras que simplemente lo que hacen es mejorarte el tablero cambiar el valor de un dado cosas de esas y luego cuando ya no tienes más puntos de combate para bajar cartas o porque no quieres bajar más cartas entonces tiras los dados y en función de lo que saques con esa tirada bueno puedes tirar hasta tres veces pues como siempre dejas unos lados si es un poco tienta la suerte es un poco tienta la suerte de los de tres y en puntillas y te tienes que quedar al final con cinco de las caras que hayas sacado pues eliges pues una de tus habilidades según el tablero del personaje esa es quizá la parte más difícil de llevar porque porque está muy bien ajustado el tipo del número de dados que tienes con lo que puedes hacer no es tan sencillo como parece no siempre tienes una opción para hacer no siempre con lo que está muy bien ajustado y cuando atacas el otro se defiende también en el mismo turno y luego tienes unas fichas de efecto que puedes hacer efectos o sea el juego no es simplemente tirar dados y quien saque más le golpea cada personaje tiene sus propios efectos y sus efectos un mazo de cartas cada personaje son diferentes algunas comunes pero muy pocas pero el resto son cada uno el arte es a mi me ha encantado es muy bonito el juego en sí que te ha parecido a ti jugarlo a mí el jugarlo me ha encantado a ver es un uno contra uno creo que también es de dos a seis sí pueden jugar pero son equipos o sea dos contra dos o tres contra tres y ahí se ve que por lo que yo he escuchado que ha dicho la gente pierde un poco el juego a ver a dos yo creo que es el número esto es un juego hecho para dos a ver yo creo que a más a lo mejor también funciona porque tienes muchas cartas que dice para ti o alguien de tu equipo a quien atacó a ese atacó a ese yo creo que después es un poco eterno porque hasta que te llega tu turno puede haber pasado rato pero bueno pero es como todo esto es un juego para dos que le han metido cuatro y seis porque tienen que venderlo claro que funcionará a cuatro y a seis no digo que no pero que yo creo que es un juego hecho para jugar a dos porque a dos es rápido es muy rápido y son turnos rápidos son turnos bastante rápidos además lo divertido es que cuando te atacan con los dados tú también tienes que te estás defendiendo con tus dados con lo que siempre haces algo en tu turno y eso es rápido es parece complicado entender pero no es complicado jugar en nada como abres en estas instrucciones hace un poco por encima para saber el orden de turno y si no hay vídeos por ahí nosotros vimos algún vídeo y nada en cinco minutos estás jugando sí que es verdad que cuando veáis dificultad y esto es 1 2 4 y 5 no significa que sea más difícil de jugar pero que las reglas son las mismas al final son iguales lo mismo es más más difícil de controlar el personaje es más complejo porque en esto aquí estás golpeando y golpeando golpeando y en estos la elfa tiene sí pero aquí estrategias aquí sí que está yo creo que este juego el éxito este juego es que si van a sacar más los vamos a comprar no sabíamos habíamos conseguido escapar de los lcfg y hemos caído delirium después a de asmo de a delirium bueno pero pero es que yo creo que es un buen juego porque las partidas que pueden durar aquí 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 dice 30 minutos si lo vas que es verdad que este juego cuando juegas te dan ganas de jugarlo volver a jugar otra partida volver a intercambiar personajes es un juego muy gustoso los dados son muy gustosos es bonito no ocupa demasiado en la mesa la verdad es que calidad-precio es una locura 25 sí sí bueno ya habéis visto el unboxing o sea las calidades tiene una cuna porque son cunas independientes los dados son los dados son muy bonitos cada 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 todos los días que tiene dados de su propio color del personaje es muy bonito es una pasada por el precio hoy en día 25 euros yo creo que lo sacó delirium así por separado porque la caja entera de seis o de ocho iba a salir muy cara entonces esto está bien al final eso si os fijáis incluso la manera tal y recuerdo un poco a un machete pero con un poco a este tipo de juegos de que le llaman de arena de bajar a la arena de hostias pero a nosotros solo un machete a nosotros un machete no nos gusta no nos acaba de convencer con el tablero ese y tal y en cambio este aquí no tienes que tener a me muevo me va a pillarnos pam 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 y coger tus cartas montarte tu mazo de cartas conseguir tus puntos sí pero conseguir en la tener en la mano vender algunas para tener las buenas para subir el porque aquí solamente puedes actuar si tienes puntos de acción con las cartas si no no puedes actuar con las cartas cada carta tiene un precio en puntos de acción de combate si no tienes puntos de combate irás directamente a tirar tienes dos viales uno con las vidas y uno con los que empiezan con cuenta cuando empiezas con dos que hay cartas que te cuestan 1 2 3 y hay cartas gratuitas pero si no tienes puntos de combate tienes que directo a luchar directo a luchar sin tener alguna cartita que te permita volver a tirar dados y tal es complicado a mí me han gustado todos los personajes el de los chis el monje me parece un poco raro el paladín está muy bien la elfa está bien el bárbaro está bien simplemente que algunos que atacan más y otros que deciden más pero bueno es que también decir que un personaje es bueno o malo no es que te gusta no te gusta ya está por eso son tan diferentes son muy diferentes entre sí eso es lo chulo puntuación me da miedo en poner un 9 porque porque es lo que es pero no hay medio venga dejamos un 9 y esto yo estoy seguro que las cajas que saldrán como la mecánica es la misma y los personajes están bien hechos esto no va o sea no puede dejar de funcionar no puede salir una caja mala porque es que esto es lo que es lo que cuantas más cajas tengas pues más puedes cruzarlos claro nosotros hemos jugado hemos dado uno con cada personaje estos dos hemos jugado cambiados estos también y luego hemos intercambiado y sí que es verdad que cambiados te das cuenta alguna cosa intercambios ya es un poco más complejo para el bárbaro atiza y a lo mejor el paladín pues tiene su estrategia pero bueno pero igualmente es divertido aunque pierdas es muy divertido es un juego muy divertido y la verdad es que también es verdad que cuando veis este vídeo quizá vais a ir a la tienda y nosotros está la tuvimos que ir a buscar porque el que es básico como pone aquí caja inicial luego mucha gente cuando ve uno y dos coge el uno no tiene nada que ver en eso en auto jugable pero es verdad que éste estaba agotado pero también es verdad que éste es más fácil para la primera partida estos navidades para un crío para cualquier cosa esto es ideal para regalar navidades si os lo veis en navidad es regalarte esto si lo encontráis claro en alguna tienda online no lo sé si va a ir a quedar eso es lo malo de estos juegos si sabes que va a triunfar porque sacas tan para no pillarte los dedos porque como tiene la producción de dados no creo que sea barato crean no creo que sea barato hacer eso pero bueno re imprimir esto es una tontería yo creo que la idea a mí a mí me da que delirium lo que va a hacer es cuando saque la entrega 3 y 4 volverá a reimprimir el 1 y el 2 entonces la idea es pues como en un machet ir sacando y reimprimiendo antiguos y que siempre hay allí yo creo que han tirado cortos yo creo que han tirado cortos porque este juego se podría haber vendido y sobre todo ahora que viene navidades es que eso es un juego para navidades vale le regalas un creo un juego de estos de 20 y pico de euros bueno a mí me ha encantado 20 euros 22 euros pues nada es que no hay nada malo que opinar de este juego a mí me ha parecido una cosa me ha encantado sí que es verdad que las mecánicas son muy sencillas si yo tuviera que elegir y me dijera sólo te puedes quedar con una caja me quedaría con esto pero porque tiene no porque se sea mala porque los personajes tienen si seáis acostumbrados a jugar a muchos juegos de dados y tal esto os va a gustar más que está pero no significa que si no sabes nada está no vas a saber jugar no y si sabes mucho esto te va a aburrir tampoco pero si nos dais elegir nos quedamos con esto las calidades ya hemos hablado de ellas espectaculares el juego muy sencillito es lo que es pero tiene profundidad pero tiene profundidad los dados muy bonitos los diales es que todo está la cuna es espectacular te caben todas las cartas enfundadas se cierran las cunitas con el plástico todo perfecto y muy bueno no es difícil de gestionar a mí me ha parecido uno de los juegos que más me ha gustado sí porque nos gustan los dados y nos gustan los juegos de enfrentamiento y no teníamos nada así hombre a ver que si no te gustan el uno contra uno y el enfrentamiento y te parece que dejarlo al azar de los dados es que a mí lo que no me gustaba de un match que eran cartas tienes que tenías que gestionar carta pura y dura aquí los dados hace que tú hagas una buena gestión pero luego nos ha pasado tienes buena suerte aquel que yo te te atizaba y en el último momento tú sacabas aquella carta que con un uno con dos evitabas tirando un dado porque aquí hay muchas cartas que dicen tiene un dado y seguro que te salga pues tienes un efecto otro también no simplemente tira los cinco dados luego hay otras cartas que te permiten tirar dados y eso es muy chulo porque tienes una estrategia muy buena y como el otro tendrá dos golpes de suerte eso pasa también estás luchando resbalas en el barro y te matan pero bueno que está bien que a mí eso de tanto gestionar cartas y a mí los daditos me gustan tiene azar si no os gusta el azar aquí hay mucho mucho componente de azar tienes que arriesgarte y que es que hago mucho componente de azar cojo este dado y lo tiro y intento una escalera pero si fallo no consigo nada o me quedo con los símbolos o al revés en la primera tirada resulta que quiero hacer algo en la segunda no me sale que hago cambio la estrategia para ver si en la tercera lo consigo hay tiradas que os puede pasar que tiráis y no consigáis nada con los dados y dices maldita sea también tienes cartas que te dice puedes cambiar el valor de un dado puedes volver a tirar una una vez más pero esas cartas te cuestan puntos de combate en todo caso si no los tienes está bien la estrategia está bien a medida que juegas te das cuenta de que vas aprendiendo a jugar conclusión a nosotros nos ha encantado nos ha gustado mucho no tenemos una pasada relación con delirium ni nada pero este juego es aunque lo tuviésemos este juego con delirium ni con nadie no tenemos relación con ninguna editorial pero este juego nosotros lo recomendamos cien por cien porque porque funciona y ya está esperemos que tengáis suerte cuando vayáis a la tienda a ver si encontré sabiendo sabiendo lo que va es un juego de dados de lucha uno pues bueno puede parecer infantil pero no es infantil pueden parecer por las situaciones para las situaciones están muy bien y las el lore todo lo que hay dentro los dibujos que no es infantil no es un juego infantil yo creo que ha salido este ahora del de la warner este que también es el my gem este que es como el looney tunes my gem que también del mismo estilo es una arena con muñecos aquí no tienes muñecos porque no hace falta esto funciona bueno pues esta es nuestra opinión recomendable 100% uno de los juegos que más nos ha sorprendido este año para bien y eso que lo que lo cogíamos con muchas ganas que a veces eso es un peligro porque lo esperas con muchas ganas y luego dices lo que esperas con muchas ganas te suele defraudar si en cambio este amigo el otro ya estaba viendo un vídeo de un señor que decía en la regla es primero si segundo no quiere decir que si a ti te gusta y le dices a otro que te ha gustado a segundo no le va a gustar y luego es tercero si si el segundo no le gusta y dice a otro que le gusta cada vez es la expectativa si tú dices que un juego no te gusta el otro lo juega y dice pero si el primero si ojo juega este juego que es buenísimo el segundo a decir no para tanto está bien teníamos mucha expectativa y las críticas eran buenas pero que cuando lo juegas dices a nosotros nos ha funcionado muy bien esperemos que tengáis suerte y no encontréis alguna tienda esa es la única pega que han tirado cortos bueno han tirado cortos porque nos han querido pillar las manos o esa estrategia de marketing de que esperan el tercero y el cuarto y así crean más expectativas pero vamos nosotros el tercero y el cuarto en cuanto habíamos anunciado lo reservamos y aquí no nos pillamos los dedos lo vamos a reservar además que incluso las dejas juntas verdad es que es bonito para coleccionarlas así uno y dos es un juego bonito no ocupa mucho luego lo sacas las cunas si quieres coger la cuna de uno de un jugador y la de otro simplemente sacar las cunas no deshaces nada no tienes que con las cajitas son cajitas individuales ahora y como habéis visto en un boxing es súper sencillo todo bueno qué bonito de ese juego no sé es muy bonito juego me gusta todo este marketing así que parece es un poco bola de drag este pero bueno es bonito los dibujos son bonito son algo más que añadir no que se lo compren no encuentro tú crees que lo van a encontrar yo creo que ya no me da a mí que cuando pongamos este vídeo está más agotado que agotado nosotros la salió el jueves yo creo cuando llegara a tienda solamente quedaba el 2 y nos tuvieron que buscar el 1 en otra tienda porque no quedaban y es de eso hace dos semanas verdad o sea imagínate bueno hoy te vamos a la tienda vamos a preguntar como cosa pues nada esto es el la opinión de dice round caja 2 monje versus paladín caja 1 bárbaro versus el falunar si os ha gustado este vídeo le deis un buen like y os suscribís al canal y nos vemos en los siguientes vídeos